Hay una forma para que Simon sobreviva Pero hay que ser pacífico Y no quiero ser pacífico Amanda Amanda, soy gilipollas No sé pasar por distintos sitios Porque todavía soy un androide No controlo Oh, ¿qué es eso? Amanda Amanda Yo supongo que Ah, hola 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 Bueno Gracias Y si no quiero que Venga Y si no quiero que Venga Y si no quiero que Revolución No, venga Ya está Es que siempre me ha hecho mucha gracia Que no lo suelte sin más Es como de repente Lo deja lentamente Con la misma velocidad Me encanta este lugar Sí, ¿verdad? Es todo tan tranquilo y apacible Sí, ¿verdad? Lejos del mundanal ruido Sí, ¿verdad? Dime ¿Qué? ¿Qué has descubierto? Encontré a dos divergentes en el club Esperaba obtener información Pero Fueron capaces de escapar Es horrible Parecías estar cerca De detenerlas Amanda le tengo que caer mal Pareces Perdido Perdido y perturbado Sincero Creía saber lo que debía hacer Pero he comprobado que no es tan simple Tenías encañonadas A las divergentes Del club ¿Por qué no disparaste? No estaban a mi alcance Si hubiera podido detenerlas ¿Por qué no lo iba a hacer? Tú dirás Neutral Fin Estoy cayendo mal Si no avanzas con la investigación pronto Puede que tenga que reemplazarte Econor Entiéndolo Se está haciendo inestable Algo grave Si, ¿verdad? Date prisa, Conor No Conor Conor nos lleva a dar prisa Conor Conor está siendo Feliz Y triste al mismo tiempo Ya me estás fastidiando con la monedita Perdone, Teniente Oh Hola, Han Jorge, ¿pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias, todo el mundo mete las narices Hasta el FBI quiere inmiscuirse Estupendo Tenemos a los federales encima Sabía que iba a ser un día de mierda ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos y que los detectasen ¿Has buscado en la azotea? Aún no Hay mucho que mirar Hay que buscar allí, sin falta Atacaron a dos guardias en el vestíbulo Pensarían que los androides eran de mantenimiento Acabaron con ellos antes de que reaccionaran Un empleado de la emisora Le dispararon por la espalda mientras subía La bala le acertó en el corregón desde unos 15 metros Solo los androides disparan así ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados y tres androides Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Teniente, este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía Nos conocemos ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlight Androides investigando androides, ¿eh? ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El éxito Acabará haciéndose cargo ¿Por qué estará afuera? Ya Placer conocerte Pasa un buen día Y cuidado con lo que hago En mi escena del crimen Pero qué puto imbécil Estaré por aquí Si necesita algo, dígamelo Oye, vamos a echar un cristal Dime si encuentras Este mensaje es la esperanza del cuerpo Teniente Pero también es una pertencia Vamos a luchar por nuestros derechos Porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz Hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad ¿Crees que ese es R-A-9? Los divergentes dicen que R-A-9 los hará libres Este androide parece tener dicho objetivo Eh, eh ¿Veis algo? No He identificado el modelo y el número de serie ¿Y algo más que debas saber? Dale opción ¡Toma! R-A-9 ¡R-A-9! Se está volviendo más humano de lo que parece Aplausos Aplausos No. No hay nada más. Vale. Ahora puedo. Ok. Venga, a ver. Tupamos acá. A coger esto, a coger lo otro. ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada. Hay cámaras en el pasillo. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? Nos darían atentos a las cámaras. O había un divergente. Tadá. Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina. No hay pruebas de que participasen, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Sanque. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Puedo ir a la azotea directamente o a la cocina a preguntar? ¿A lo presidente? A ver. Interrogar. ¿Este voy a ser un hijo de puta? A ver. Pito. Pito. Corgo. Función. ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. Modelo. Modelo JB300. Número de serie en 336-445-558-1. ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa. ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. Ejecuta un diagnóstico. Todos los sistemas operativos. Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada. Por tanto, hay un divergente en esta sala. Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es. Te vamos a desconectar ahora mismo. Te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas. Vas a quedar destruido. ¿Me oyes bien? ¡Estoy destruido! ¡Estoy entre estos dos! Si aceptáis colaborar, tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan. Eres tú. ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa. Es el de la izquierda. Es ese. El biocomponente 8451 regula las pulsaciones. Sin este módulo te apagarás en exactamente 63 segundos. ¿Te lo podría poner? ¿Tendrías que decirme nada? ¿Tú eres el divergente? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Oh no! ¡No era el de la izquierda! ¡Quítate el cuchillo! ¡No! ¡Primera muerte no! ¡No! ¡Tienes que sobrevivir! ¡Que si no llevo haciendo esto para nada! ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Que si no le reinician! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Deténganlo! ¡Es un divergente! ¡Oh mierda! ¡Sálvalo! Creo que me han matado. ¡Sí! ¡Por suerte estabas aquí! ¡De no haber estado! ¡Mierda! ¡Aja! ¡Pero ahora soy más cibor que antes! ¡Bue! ¡Conor no! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Yo... ¡Primera muerte sí! ¡Toma! ¡Pero no le han descubierto! ¡Es verdad! ¡Que los policías son gilipollas! ¡Tío! Es que me lo pasé cuando fui a Almería, ¿sabes? Me lo pasé como 6 o 7 veces...